Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. Por instrucción del INAI, la Fiscalía General de la República debe dar a conocer los nombres de funcionarios y exfuncionarios llamados a declarar por el caso Odebrecht, así como aquellas personas que enfrentan acusaciones precisando fecha y lugar donde fueron citados. La resolución corrió a cargo de la ponencia de la comisionada María Patricia Cursa en Villalobos, quien destacó que la información es de interés social, pues se trata de posibles actos de corrupción. Sobre este caso, quiero destacar que este instituto no pretende en ningún momento y bajo ninguna circunstancia establecer, acreditar o decidir si se han cometido o no los delitos de hechos de corrupción que se investigan en la carpeta de investigación en materia de estudio, sino que conforme al ámbito de nuestra competencia institucional, se busca velar por la debida aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En respuesta al particular interesado en conocer los datos, la Fiscalía clasificó la información como reservada y confidencial, afirmando que se encuentra dentro de una carpeta de investigación en trámite, argumentos que fueron desestimados por la ponencia de la comisionada Cursa en Villalobos. Al respecto, se indicó que se estudiaron las causales de reserva y, si bien en un principio se compartieron, lo cierto es que se consideró que la propia Fiscalía General de la República reconoció que abrió una carpeta de investigación por los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito cometidos presuntamente por servidores y ex-servidores públicos de Pemex, relacionados con el caso Odebrecht, por lo que se analizó la excepción prevista en el artículo 112, fracción segunda de la ley en la materia, que establece que no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trata de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables. Y al estar involucrados servidores públicos de una empresa productiva del Estado como Pemex, existe una afectación al interés público en beneficio de un interés particular que afecta no solo a esa empresa productiva, sino a la sociedad en general, toda vez que las conductas que se persiguen en el caso Odebrecht, en específico cohecho y enriquecimiento ilícito, están catalogadas como actos o hechos de corrupción. En ese sentido, destacó que, del análisis realizado tanto de la normativa nacional e internacional relacionada con hechos o actos de corrupción y, en atención a los hechos que son investigados, se concluyó que se actualiza la excepción a la reserva prevista en la ley federal de transparencia. Con los argumentos expuestos, el Pleno del INAI determinó revocar la respuesta de la Fiscalía General de la República y le instruyó a dar a conocer los nombres de los funcionarios y exfuncionarios públicos que han sido llamados a declarar por el caso Odebrecht, así como de aquellas personas que enfrentan acusaciones, precisando que se deberán tomar en cuenta los efectos de la suspensión otorgada en el Juicio de Amparo 1336-2018.